Uno de los heladones, que este año está siendo más fresco que otro año. Estamos entre 5 y 10 grados menos en el mes de abril, lo que va de mayo que el año pasado. Vamos a los heladones y la mandata. Y se usa. Ropa muy sucia, la dejas que mojo. Lejía, lejía, lejía de esta dulz. Se ha remojo y ahora la metemos en la lavadura. Ahora le vamos a echar de medio vaso, con un vaso de esta. Y después, chorreón de lejía. La otra no, de la aquí. También la suelo echar con un vaso de suavidad. A la ropa no le pasa nada. Lo que tiene es que tirar con el agua, por aquí. Y así se limpia. Tengo que la ropa esté muy sucia, por echar por aquí el detergente y lo coge primero. Pues ya lo coge por su sitio, por el día. Este, para que no se moviera, porque si no se venía andando hasta aquí. Dos o tres metros o más. Y ya tengo, está. Ah, esto es todo. Está puesta.